buenas noches bueno bueno que hay entre las compras y lo que no fueron las compras no pudimos tener directo pero ya estoy por aquí vamos a poner esto un poquito mejor así está bueno 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 a ver quién se conecta bueno hoy vamos a hablar de algo interesante y la verdad es que me encanta ponerme aquí en situación no me pongo mi musiquita de fondo y bueno aunque los domingos son días de nutrición emocional hoy voy a hablar de un tema que me gusta mucho y son las expectativas vamos a ponerla aquí las expectativas como todo en la vida cuando tú tomas una decisión pues todo tiene su parte positiva y su parte no tan positiva no las expectativas son esas decisiones que generan mucha ilusión pero también generan mucha espera no que sucedan cosas pero en la mayoría de las circunstancias no hacemos lo adecuado para que eso suceda entonces estamos expectante cruzamos los dedos utilizamos una serie de herramientas que no son del todo certera como es esperar que haciendo lo mismo tengamos resultados diferentes o haciendo lo mismo crucemos los dedos y que ese cruzar de dedos haga que se produzca eso que queremos nosotros en nuestra vida pero es que es cierto está falta la conexión de internet hoy pero viene cierto que cuando buscamos lo que queremos conseguir lo plasmamos y hacemos como la el canal por donde vamos a hacer todas nuestras acciones y nuestros proyectos y nuestras planificaciones para llegar a esa meta es cuando somos a lo mejor un poquito más consciente hola cristo allí al final no hubo directo como bien pudiste observar entre las compras y que llegué muy tarde a casa y tal ya dije mira ya mañana bueno estoy hablando de las expectativas vale yo creo que es un tema que muchas veces nos podemos frustrar porque las expectativas que esperamos ante algo no cumplen con lo que en un principio nosotros nos hemos mantido en la cabeza en el 99% de los casos pues tendemos a generar como una especie de necesidad de que suceda algo entonces estamos expectantes de que nosotros ya hemos hecho en nuestra cabeza que si hacemos A va a suceder B va a suceder C y por consiguiente vamos a obtener D ¿qué pasa? esa es nuestra expectativa pero la pregunta del millón es ¿qué has hecho tú para que después de A suceda B suceda C y consigas D? en la mayoría de los casos no hacemos nada o no hacemos lo suficiente o lo que hacemos no va enfocado a esa meta plasmarla en un papel ¿no? hace como una especie de metodología o cadena de aprendizaje o cadena de trabajo o pautas a seguir hay innumerables maneras de llamar a simple y llanamente tener una metodología ¿no? una planificación una elaboración de pautas que nos ayuden día tras día a que vayamos superando esos pequeños retos esos pequeños obstáculos para ir consiguiendo pongo el caso por ejemplo de que si una persona quiere ser abogado pues lo que tiene que hacer es terminar su bachiller hacer su selectividad sacar su nota echar los papeles entrar en la facultad estudiar mucho sacar sus asignaturas y dentro de 5, 4, 3, 10 años tener todas las asignaturas aprobadas y por consiguiente obtener el graduado en abogacía y poder ejercer de abogado ¿no? el título de graduado en derecho y poder ejercer de abogado entonces pues al igual que eso se ve tan simple y tan visual todo se puede hacer igual de visual lo único que necesitamos es de dónde partimos hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer en el camino ese camino puede influir hay influencias tanto familiares personales o sea circunstancias externas con las que habrá momentos en los que remarán con nosotros a favor y hay momentos en los que será como el viento en contra pero no por ello debemos de abandonar nuestro camino la expectativa que yo vaya generando a medida que yo vaya consiguiendo mis objetivos evidentemente serán más fiables porque yo ya tengo una base porque he conseguido ir caminando poco a poco de tal manera de que yo vaya consiguiendo lo que realmente he querido conseguir eso que me va a dar, me va a dar seguridad, me va a dar certeza, me va a dar autoestima, me va a dar confianza y todo ese tipo de emociones positivas en ese proceso en el que yo voy subiendo peldaño a peldaño y veo que subo el peldaño y no me caigo y vuelvo a subir otro y no me caigo al final eso genera una sensación de puedo seguir consiguiendo todo lo que yo me quiero ir planteando cuáles son las herramientas que podemos utilizar en cada uno de esos peldaños y poder tener esas expectativas mucho más tangibles y materiales o sea que materialmente la podamos tener más a la vista pues por ejemplo, hacerte una planificación de la semana hacerte una planificación de objetivos por semana o por meses valorar los plos y las contras de todas las cosas que te pueden ir sucediendo cómo pueden ser las respuestas a nivel emocional y a nivel material que tú puedas darle a ese problema qué soluciones le puedes dar, cómo lo vas a enfocar te vas a ayudar de otras personas, lo vas a hacer solo, tienes un equipo en fin, innumerables cositas que tenemos que ir desgranando al final todo esto es porque cuando cogemos una pelota muy grande, muy grande, muy grande de un montón de cosas que queremos hacer y tenemos que ir con la pelota a cuesta es muchísimo más complicado si yo cojo esa pelota y empiezo a desgranarla y la termino convirtiendo en un hilo ese hilo es súper llevadero, no me cuesta el trabajo pues entonces eso es lo que tenemos esa imagen visual de la pelota y el hilo la tengáis en la mente de a la hora de enfrentaros a determinados retos independientemente del reto que sea no estamos hablando de que todos los retos no tienen por qué ser laborales también puede ser un reto personal yo lo llevo al terreno de la nutrición que es a lo que yo más me dedico cuando nosotros queremos perder 20, 30, 40 kilos no puedo perder los 30 kilos del tirón ni los 40 porque además eso sería una locura para el cuerpo o sea, sería prácticamente morirse entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? un planning de qué es lo que voy a hacer cada semana y eso es lo que yo les doy a mis chicas en mi servicio les doy la planificación hecha de toda la semana a nivel nutricional, las comidas, los menús súper flexibles, de todo tipo no hay nada cerrado, aquí todo es flexible ¿por qué? porque la vida es flexibilidad no tenemos que quedarnos con todo metido en una caja todo muy cuadriculado, todo muy pensado no, 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 no aquí se trata de con los elementos que tenemos en el día a día o sea, con la vida en sí utilizar las herramientas que yo voy proporcionando para que vayas creando un hábito poco a poco y en ese hábito vayas incorporando esos hábitos positivos esos hábitos saludables tú vayas comprobando por ti misma cómo afectan a tu cuerpo cómo afectan a tu mente y automáticamente decidas incorporarlo a tu vida a medida que vaya pasando el tiempo esos hábitos se van incorporando poquito a poco, poquito a poco y cuando pasa un tiempo además de que has conseguido esa pérdida de peso has generado una autoestima y una seguridad en ti impresionante porque te has dado cuenta a ti misma o a ti mismo que pasito a pasito han logrado lo que durante tantísimos años has intentado solucionarlo en un periodo de tiempo muy breve porque cuando nos ponemos a dieta tenemos la mala costumbre de querer encasillarlo y decir quiero perder hola, buenas noches quiero perder 3 kilos en una semana quiero perder 5 kilos en un mes y al final todo lo que sea encasillar independientemente de que ya sea a nivel nutricional o cualquier cosa en la vida la vida fluctúa y la vida se mueve y es libre y va y viene y al final todo ese tipo de cosas es importante que nos hagamos a la idea de que tenemos que fluir con la vida que tenemos que adaptarnos a esos buenos momentos a esos momentos un poco más complicados pero que independientemente de lo que nos vaya sucediendo aprender que en el 99% de los casos todo depende de nosotros la actitud os cuento una anécdota yo el otro día bueno, por motivos que todavía no los he explicado con mucha claridad pues me han nombrado la oyente de las semanas de las mañanas aquí ¿vale? y me llamaron el otro día para grabar el programa y lo primero que dije fue pues claro, ¿no? pues mi estilo buenísimos días ¿cómo estáis? entonces me dice vaya actitud, ¿no? al final todo eso llama la atención porque en el 99% de los casos siempre me voy a ese extremo hola, buenas noches en el 99% de los casos lo que nos sucede es que cogemos el teléfono con apatía con falta de energía con muchísimas ganas de ventilarlo rápido al final todo ese tipo de cosas se nota se transmite al final no solamente transmitimos con lenguaje verbal sino como diría mi amiga Elizabeth Rotón transmitimos muchas veces con el lenguaje no verbal que ese muchas veces no lo controlamos por eso cuando una chica llega a mí y viene con unas expectativas de yo quiero perder tanto en tanto y se hace esa planificación ¡Hola! pues la verdad es que le digo mira, vamos a empezar por la primera semana yo te voy a ir explicando las herramientas te voy a ir explicando un poquito a poco por qué comemos así por qué utilizamos ese tipo de alimentación por qué estas son las proporciones y la primera semana tú vas a descubrir cómo eso se experimenta en tu cuerpo y dentro de una semana volvemos a hablar y me cuenta evidentemente aparte de todo eso la motivación la nutrición emocional que esta chica va adquiriendo durante la semana de eso también se va nutriendo porque si algo tengo muy claro es que no es solamente importante nutrirse de forma física sino una nutrición emocional una nutrición en la que te hace sentirte bien que te valores por dentro que seas realmente la persona que tú quieres ser para mí yo creo que estás casi al 70% estar bien anímicamente y un 30% estar bien físicamente porque cuando una está bien de forma anímica todo lo demás va correlativo y es tan impresionantemente ver como una persona que empieza a quererse que empieza a valorarse que se está dando la oportunidad de un cambio en su vida que se está dando la oportunidad de dejar atrás hola de dejar atrás muchísimas de las de los hechos habituales que no le hacían ser feliz que le hacían bloquearse pues todo ese tipo de circunstancias que al final nos ayudan es lo que yo hablo y siempre digo que cuando se tienen que empezar los proyectos las expectativas hay que atarlas en corto porque las expectativas pueden ser una herramienta muy poderosa para darle con todo y también pueden ser una herramienta muy negativa para quedarte bloqueado así que ahí quedó creo que un poquito así de de resumen es base que todo en la vida merece la pena si siempre se le muestra la actitud y el enfoque adecuado siempre que vayamos a empezar cualquier cosa mi consejo es planificarlo un poquito no querer conseguir lo que está en la cima porque de hecho cuando se sube a cualquier pico se va escala 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 poquita a poco ¿no? cuando tú quieres conseguir algo verdaderamente importante no te vas al pico te vas al primer pasito que cuando lo consigues te hace generar confianza vas al segundo lo que he dicho antes con el tema de los escalones ¿no? yo subo el primer escalón tengo confianza voy bien me maneo bien domino el terreno que bueno es eso de cuando vamos a empezar a hacer algo y el miedo a lo desconocido que también es otro de las cosas que va enlazada con las expectativas es cuando empezamos cualquier cosa y no tenemos ni idea de lo que nos puede pasar de por dónde nos van a venir los balones o los tiros y ese ese miedo escénico de para dónde tiro ¿no? esa es una de la de la de la de la base prácticamente de casi todas las mujeres que han empezado conmigo para una pérdida de peso el no sabe por dónde empezar y que yo le dijera venga pues vamos a empezar vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y aquello y patatín y patatá y mira y esto cuando y me dicen ay todo mascaíto qué bien no me tengo que complicar la vida me das esto me das aquello ay esto también ah pues sí ah pues cuando quieras y cuando tenga una duda te puedo preguntar sin ningún problema siempre estoy para ti las 24 horas del día ay qué bien qué alegría un audio lo que haga falta irse a las 12 de la noche sin problema eso es lo que yo hago dar seguridad tener la certeza de que tienes una persona que estará contigo de tu mano ayudándote esto es no es solamente mis productos que son maravillosos y de los que estoy enamorada sino de la aparte de la compañía que me respalda sino de ese trato excelente brillante y maravilloso que tengo con cada una de las mías y de los míos que también tengo hombres y es que me siento dichosa y afortunada de poder tener la posibilidad de cambiarle la vida a una persona o sea hay algo más bonito que eso de sacarle una sonrisa de que se sientan bien porque muchas de las que llegan que hace mucho tiempo que no sonríen que hace mucho tiempo que no se miran en el espejo hay muchas de las que tengo que les da pavor salir de compra porque no les gusta su cuerpo que pena yo he pasado por eso sé lo que es lo he vivido en primerísima persona y a fecha de hoy tengo que decir que la mejor decisión que tomé y con esto termino fue incorporar esa nutrición a mi vida y bueno ya es que con estas cosas que me emociono porque yo disfruté ayer comprándome ropa y en esos momentos es cuando me acuerdo de tantos momentos malos pero bueno esos momentos también me han hecho aprender y también me han hecho a valorar lo que tengo ahora así que nada lo dicho feliz noche de miércoles Ecuador de la semana mañana es un jueves también muy muy poderoso hemos tenido luna llena movimiento vibraciones de estas de las que te remueven por dentro y mañana os hablaré un poquito de cómo ha ido ese seguimiento cómo ha ido cada una de ellas cómo se van viendo cómo van evolucionando hablaré de algún que otro caso con las que tengo con más confianza que siempre me gusta guardar la el ser respetuosa con cada una de ellas porque al final cada una tiene su propia vida y bueno de vez en cuando pues me dejan comentar un poquito de cada una de ellas y después el viernes me voy para Madrid a celebrar un fin de semana de alto impacto bueno todos son proyectos todos son ideas todos son cosas para que yo vaya aprendiendo para que cada día me sienta más formada cuanto más formada esté yo mejor servicio doy a mi guerrera y a toda aquella persona que quiera unirse a mi equipo porque ganará en vida ganará en salud y sobre todo en salud mental lo dicho feliz noche y muchísimas gracias por todos los que habéis estado allí bueno bueno se me acaba de conectar cristo corazón creo que te habías marchado acababa de terminarlo pero bueno ha quedado muy bonito si lo puedes escuchar te lo recomiendo porque todo lo que sean ideas nuevas ideas que nos pueden ayudar y gracias por lo de guapa tú me miras siempre con muy buenos ojos qué bonito eres muchísimas gracias cristo de verdad de corazón a ver si cuando vaya a Almería también te conozco a ti que me hará mucha ilusión mucha ilusión la verdad es que sí bueno pues lo dicho feliz noche feliz noche a todos muchísimas gracias por todos los que habéis estado ahí cada día más orgullosa de teneros a mi lado un besazo enorme mua mua